Excelentísimo señor Díaz Canel, presidente de la República de Cuba. Señor Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores. Excelentísimos jefes de Estado y de Gobierno, distinguidos delegados, señores y señoras. Quisiera empezar mi intervención agradeciendo a Cuba por la excelente coordinación. ...de Estado y de Gobierno para abordar y avanzar en los retos actuales para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el papel fundamental de la ciencia, la tecnología y la innovación en la creación de un futuro próspero para todos. Las tecnologías emergentes pueden y deben dar soluciones en materia de desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, de forma inteligente y eficiente. La tecnología es un factor clave para una recuperación sostenible y resiliente ante las crisis actuales internacionales, ya que permite implementar sistemas de protección social eficaz como un instrumento de política pública para atender a los grupos de población más vulnerables y reducir las desigualdades al garantizar el acceso a servicios básicos de forma virtual. Como herramienta de planificación, la tecnología resulta indispensable para entender las dinámicas demográficas y a partir de este análisis generar medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes. Consecuentemente, Guatemala se ha comprometido a utilizar herramientas y mecanismos de gobierno electrónico, implementando políticas de inclusión digital y mejorando las capacidades de las instituciones públicas. De tal forma, se ha avanzado en la consolidación del Plan de Gobierno Digital 2021-2026 con la corresponsabilidad de los ministerios de Estado, lo cual ha permitido aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, agilizando los servicios públicos y generando así un mejor ambiente de confianza entre la población. Dentro del marco de trabajo multisectorial en Guatemala, se ha implementado la utilización de la tecnología en el aula, incluyendo la instalación de paneles solares para la generación de energía eléctrica en centros educativos. También se ha utilizado la tecnología Metaverso por medio de una plataforma digital para la realización de ferias virtuales de becas de educación superior. Alentamos a la comunidad internacional a aumentar la investigación y el desarrollo a través de la cooperación entre expertos, a sumar esfuerzos de transferencia tecnológica a través de alianzas, a promover el uso ecológico de los recursos y digitalizar las cadenas de valor, prestar atención a la innovación de la ciencia y tecnología, abordar las problemáticas con sólidas respuestas de política, propiciar como comunidad internacional el cierre de brechas de cobertura y conectividad y la búsqueda de un marco de actuación común para la gobernanza de los datos y la dimensión ética de las tecnologías. Actualmente Guatemala se encuentra trabajando en fortalecer la investigación científica para brindar soluciones idóneas a través de una estrategia de difusión territorial para motivar a investigadores jóvenes en proponer soluciones a problemas nacionales, pero también a estudiar carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para elevar la masa crítica de capital humano de alto nivel en estas materias. Asimismo se ha priorizado el financiamiento para investigación, innovación, difusión de la ciencia, así como para formar capital humano de alto nivel. Continuamos trabajando en acercar y vincular distintas fuentes tales como fundaciones, capital privado, fondos filantróficos, todo con un enfoque en la ciencia, tecnología y la innovación. Distinguidas excelencias, señoras y señores, Debemos reducir el alfabetismo digital al trabajar por generar acceso a la tecnología y la conectividad y crear las capacidades para su aprovechamiento promoviendo una mayor participación e inclusión de las mujeres en la ciencia, además de incentivar desde la niñez, la adolescencia y la juventud vocaciones científicas y tecnológicas para su cumplimiento. Nuestro país cuenta con programas destacados como Mujeres y Niñas Haciendo Ciencia y la Estrategia de Inclusión de Mujeres y Pueblos Indígenas en Ciencia y Tecnología. El fortalecimiento y acceso a la tecnología también son necesarios para una acción ambiental más ambiciosa, protegiendo la naturaleza sin comprometer el crecimiento económico, garantizando así una mejor calidad de vida para las generaciones futuras. Una de estas iniciativas impulsadas por el gobierno de Guatemala es el Sistema Nacional de Información sobre Diversidad Biológica, que busca incentivar el acceso y la movilidad de datos y registros de información biológica primaria sobre especies y ecosistemas del país. Acciones como la inclusión de tecnología agrícola han impactado a comunidades, aumentando sus capacidades productivas, la seguridad alimentaria y el emprendimiento. Guatemala considera que el mecanismo de facilitación de la tecnología es determinante para lograr lo establecido en la Agenda 2030 y valoramos esta plataforma como un espacio para identificar, examinar necesidades y las brechas tecnológicas, incluso en la cooperación científica, la innovación y la creación de capacidad para facilitar el desarrollo, la transferencia y la difusión de tecnologías. Bajo esta línea, exhortamos a fortalecer la cooperación internacional para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos relacionados con el crecimiento de las tecnologías financieras, incluso ampliando el acceso a los servicios financieros y los sistemas de transferencia de remesas. Asimismo, para la transferencia de tecnología con el objeto de garantizar que los beneficios de la ciencia y la innovación lleguen a todas las naciones del mundo. Esto implica apoyar a los países en desarrollo, en la construcción de capacidades y la adopción de tecnologías avanzadas. Debemos trabajar juntos para garantizar que todas las comunidades, incluso las más marginadas, puedan beneficiarse de estos avances. Quisiera resaltar que mi gobierno reconoce el apoyo invaluable de la República de China-Taiwán, lo cual permite que distintos países en desarrollo, particularmente los más vulnerables, logremos alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La cooperación de este país puede ser de gran beneficio para Guatemala a través de la transferencia de información y buenas prácticas en el marco de la ciencia y la tecnología, reconociendo que la inclusión de este país en múltiples foros internacionales puede ser de beneficio tanto para Guatemala como para otros estados. Finalizo haciendo énfasis en la importancia de utilizar la ciencia y la tecnología para acelerar la implementación de los ODS y fortalecer la resiliencia de nuestros sistemas económicos, sociales y ambientales, acercando el Internet a quienes no lo tienen para no dejar en la edad 3. Muchas gracias. Gracias. Gracias.